¿Qué piensas de la pelea de Canelo Klauskin y qué piensas de su actuación? No, bueno, la vi, la vi, claro que la vimos, este, pues vi lo que todos vieron, para qué me haces la pregunta. Canelo, you find a son of a legend, where are you in the process of becoming a legend yourself? No, obviamente, desde que empecé este deporte, estoy en el proceso de ser una leyenda de, desde abajo, desde no tener nada hasta donde estoy, obviamente me falta mucho por hacer, pero estoy en el proceso, en el proceso de ser una leyenda. Yeah, since I've started, I've been building up my legendary status, and I'm still building up my legendary status, you know, that's what it's been since the beginning. Are you going to shave your beard when you're past India? No, you, you guys. If you get a victory, can you move back, can you move back, please, because we have another media? Triple G's going to look good in his last fight, and everybody tells me you beat him easy. Do you agree? I agree.